Caminar sin rumbo alguno Como el aire que respiro Puede que sea mi destino Mientras viva Pero mi corazón jura Que encontrará aquel futuro Que brille todo lo oscuro De mi vida De mi vida que se va Y sé que no volverá No volverá jamás Actuar siempre con cautela También con la inteligencia No importando la presencia De un problema De vivir con la creencia De lograr lo que se piensa Siempre ha sido mi ciencia Mi dilema Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Hablar si puedes Pues habla Callar cuando así se debe Y así verás Siempre tiene Quien te siga Quien te siga No olvides todo termina Aprovecha lo que puedes Y lo que prefieres Puede Lo consigas Vive la vida Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir No olviden que es el destino La fuerza que vence al hombre Y al que no acepta Y se esconde Muere Muere vivo Muere vivo Muere vivo Y así mi historia terminó Y al mismo tiempo Un consejo Que les llega De este viejo Y buen amigo Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Vive la vida Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Vive la vida Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Donde no puedes subir Donde no puedes subir Viva la vida Donde no puedes subir